Mira, güey, tú no sabes que yo tenía un motorcito que cuando yo lo prendía sonaba Ampírico a la casa Ampírico a la casa Ampírico a la casa Se me pago Y lo pateo 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 cuando lo pongo en una goma, en una goma, en una goma, cuando lo pongo en una goma, en una goma, cuando lo pongo en una goma, vienen los poligomas, y si lo acelero me le golpeo en una loma, ellos me encarzaron pero yo le dije toma, eran como si tenían las manos toma, toma, yo tengo un motor que cuando prenda no se tranca, y si lo acelero en la avenida se levanta, ando con un par de mujeres que parecen plantas, ya no me dicen elérico me dicen la volante se me raro se me raro